Testimonios de víctimas serán las pruebas determinantes en proceso contra Justo Orozco. Mujer que presentó primera denuncia contra Orozco dice que él le ofreció ayuda con un bono de vivienda. 15 retenes y 744 oficiales de tránsito controlarán a choferes en receso de medio año. Indígenas de Terraba reclaman ser incluidos en discusión sobre el proyecto hidroeléctrico El Tiquí. Hoy es sábado 4 de julio y esta es la noticia más importante para empezar el día. Los testimonios de las mujeres que aseguran haber sido víctimas de presuntos abusos sexuales por parte del ex legislador Justo Orozco será determinante para que los jueces condenen o absuelvan al denunciado, además de declaraciones de testigos, valoraciones médicas y psicológicas claves para el proceso. Los delitos sexuales usualmente, por lo general, se dan en el ámbito de la privacidad, ¿verdad? Es decir, sin testigos. En la denuncia interpuesta por la primera de las dos mujeres supuestamente acosadas por Justo Orozco, se señala que le ofreció ayuda para conseguir un bono de vivienda y que le prometió presentarle a dirigentes del partido. Sí, que esa mujer está mintiendo. Eso es lo que él dice, que eso es mentira. 426 unidades entre vehículos, motociclistas y grúas estarán destinadas a los operativos de la Policía de Tránsito durante las vacaciones de medio año que iniciará este fin de semana. Yéndose a las zonas de la costa y a las zonas montañosas según corresponda. Los indígenas de Térraba reclaman a las autoridades del ICE ser incluidos en la discusión del proyecto hidroeléctrico El Viquí que se planea desarrollar en las cercanías del territorio indígena en Buenos Aires, de Punta Arenas. Lavándose las manos y diciendo que él se reúne con otras personas porque él no es quien para decir quién es indígena, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!